¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo es cómo se prende esta vaina. Es un calor de envío. Señoras y señores, un todo un acontecimiento en el día de ayer en el programa Divertivo. Se lo goció el país. Yo porque guardo los domingos. Qué bello. Cuando yo vi que entró Gilberto. ¿Por qué estás guardando los domingos? No, pues yo voy a la iglesia y nos toca beber. Nos dimos un abrazo en la iglesia. Déjame guardar los domingos. Sí, ella estaba allá. Sí, detrás con los fin finitos. Sí, ella estaba allá. La fuerza de traicionada de un domingo. No, no, los domingos. Lo de ayer, lo de ayer fue histórico realmente. Me salieron tres lágrimas con el cierre. De la primera temporada del programa Divertido. Tremendo. Con Gilberto Santa Rosa. Lo conmovieron. Me conmovieron. Se me va a poner malo el viejito. Yo creo que es la primera vez que te vengo con una lagrimita. No, mira, me conmovieron. Tremendo, tremendo. Una participación excelente. Una gran sorpresa. Con Gilberto Santa Rosa. Estuvo por allá también nuestro querido Joe Vera. Yo, Joe Vera. El nombre de tu vida. La Cataya. La Cataya. La Cataya. Yo está aquí la Cataya. Yo la veo. Yo la veo. Viene para acá. Viene para acá. Relax. No, no viene para acá. Ella viene el miércoles. La Cataya. Relax. Me ató con Relax. Wow. Pero qué batalla. Relax. 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 Exactamente. Relax. La Cataya con Relax. Wilfrido Vargas para papá para papá y no sería posible que tú le contara al país y nosotros también queremos saber ¿cómo te manejaron cuando tú llegaste al canal para que no te diera cuenta que estaban balanceando? ¿cómo tú no te diste cuenta de eso? ¿y usted que llega tan temprano? ¿por qué tú llegaste temprano? yo llego temprano siempre en el canal bueno de hecho incluso andaba con los nietos para que vieran y eso entonces yo estoy ahí en el canal y tú sabes que lo primero que uno hace es chequear a ver cómo está todo y entonces hago mi balance con la banda con la banda pero de verdad que yo no sabía nada o sea yo no tenía ni nada ¿y cómo te bloquean para que tú no veas? entonces oye ¿qué pasó? entonces en un momento dado Edilenia entra al al camerino entra al camerino y me dice no entres al estudio ahora que tenemos ahí una situación una vaina técnica para que tú estés tranquilo aquí no hay problema no hay problema ¿un talento dócil? no no tranquilo ¿por qué es el talento que va? cual yo me quedé yo me quedé mira señoreras que estaban haciendo el balance pero lo grande del caso quedó mortal que Gilberto estaba aquí desde el sábado en la noche ¿cómo? o sea quien lo fue a buscar fue José Ricardo mi hijo ay Ricardo hay oportunidades hay logística pero vinieron músicos también ¿no? no vinieron dos coritas y el y el bajista y el del baby el del baby sí claro y entonces yo estaba aquí qué coro entonces lo grande del caso como dice eh Ricardo Gilberto loco por escribirme vamos a juntarnos son amigos no él le dio ahí él le dio ahí él le dio a mucho él le dio a ese maestro sorpresa todo 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 y comenzando el programa ya tú sabes se mató se mató y de verdad y de verdad pero Jorge entonces cuando te dicen una sorpresa y tú oye la banda que arranca ¿qué tú piensas? déjala que sigue entretenida yo lo que pensé yo lo que pensé no te voy a decir la verdad porque en todo momento en la semana entera a mí me están hablando que que va a ser esa pila ¡ah! bien manejado bien manejado por si tú oyes salsa en el balance yo estoy viendo la banda pero tú no estás tú no estás identificado no y los músicos son dominicanos hay muchos no 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 oye no todo solo solamente el baby solamente el señor del baby y los varones porque incluso después estoy yo así la hembra de aquí la hembra es la esposa de mil el pianista ah ok el director de la banda de allá incluso después yo haciendo cálculos digo yo es mi hijo tú sabes aquí todo el mundo sabía que menos claro ese hombre que dijo déjala que sí que lo que ando buscando me encanta con su mamá pero entonces oye que lo más porque yo canto de una vez no porque el intro sonó y él aprovechó el paseo del intro para saludar Jochi pero que tú estás esperando algo Jochi tú te quedaste esperando un caballero pero mira entonces que es lo más interesante de todo esto aparte bueno y la gran sorpresa y eso es que estamos hablando de que este Gilberto Santa Rosa está haciendo una pausa en su gira o sea que no diga que él estaba en Puerto Rico acuérdate que él está de gira yo creo que él estaba en Panamá en Panamá o de Panamá fue a Puerto Rico un tour que se llama Auténtico Auténtico él llegó él llegó el sábado sábado en la noche como dije él fue hizo divertido y salió de divertido que tenía que ir para México para México en conclusión al final de la jornada en realidad en realidad fuera de la jornada yo relajo mucho con eso pero me da río pero usted es duro de verdad no o sea conjuntamente con el amor que siempre le tiene él se tuvo su gira déjame ir a donde mi hermano Jochi santo sorprenderlo mira pero entonces es el caso de Gilberto pero nuestra querida Leslie Castalla también ¿cómo fue lo de Leslie? lo de Leslie si no yo tengo que me llame yo tengo que ir para divertido que se bate no yo voy yo voy para divertido entonces Leslie el día 8 o sea el sábado tenía un show ¿tú sabes dónde? en un en un yate en un yate en un yate en un yate una cosa terminó qué sé yo son shows que terminan qué sé yo son sabrosos son sabrosos pero el vuelo para poder alcanzar y llegar al al programa es un vuelo de las 6 de la mañana ¿en dónde estaba el yate? ¿dónde? no en Miami en Miami ok entonces nada yo soy un aeropuerto feliz a las 3 de la mañana para coger su su vuelo a las 6 y a las 9 de la mañana ella estaba aquí y mató y mató y mató y mató conmigo vamos a relajarnos República Dominicana vamos a poner el video wow y entonces por ejemplo el caso de Joe Everas Joe Everas hacía años que no hacía televisión así es y la única condición que él puso para decir que a mí no me gusta ir a televisión ni que hacer dos temas entonces lo que quería hacer como un mini concierto y lo hizo y lo hizo metió más de 6 temas él acaba de llegar a España para que te sepa normalito para ti y entonces el caso de el maestro Wilfrido una tremenda banda cuando se encontró no es oye se acabó el mundo yo me paré de la cama comencé a vocear para oye esa banda cuadrada así esa banda o sea esa gente estaba colombianos son colombianos se le siente con un hambre manéjalo manéjalo si se le siente una hambrita snag snag porque uno uno tiene ojos y uno ve y yo levemente dije él lo con shhh él no baila como nosotros pero él tiene su suerte también con el artista estelar que pasó por allá que salió que interrumpió su vida y el rating porque yo estoy hablando cosas pero el rating fue un escándalo don Hocchi esos números no se ven no pero dígalo ya humildemente don Hocchi no no pero que quien te mandó no pero dígalo don Hocchi humildemente oye solamente el segmento de Gilberto marcó 2.14 wow y total 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 el rating general es en general no pero yo lo puedo decir yo lo puedo decir pero Hocchi me está enseñando el celular que está marcando un rating de 8.8 wow ayer fue otro soberano no no porque para marcar don Hocchi fue un soberano otro soberano para que la gente entienda en los tiempos de la lucha que eran 3 canales la lucha marcaba un 15 rating que era una locura y un soberano marca 9, 10 y 11 o sea que un programa como ese marque 8.8 es demasiado con Netflix oye 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 esta malga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas de almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo una amapola y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer para amanecer contigo y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y un arco iris y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver y un arco iris y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo digo ayer que te voy a ver que te voy a ver y un arco iris y un arco iris me pintó la piel para amanecer dominitana levanta la mano levanta la mano levanta la mano un chofá musical levanta la mano si ese levanta la mano si ese levanta la mano para que no se caiga no se caiga no no después yo te lo digo mira que me reí mucho también porque aquí está tú sabes que Dilenia está en el montaje del musical Matilda de Matilda ajá y entonces el productor está aquí no sé el que maneja ajá los derechos ay sí no 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 el montaje el productor artístico tú sabes que esta gente no está acostumbrado a la televisión en vivo para nada para nada él estaba no nadado en la cara él era uno que estaba gozando mucho es que yo no creo con público con música él se pone unos audífonos para no oír una bulla yo tengo una pregunta don Gochi yo tengo una pregunta una cuestionante para poner señores y ahora que es lo que se va a ver los domingos pero será y para la playa porque que se va a ver los domingos hay un maltrato ayúdanos que se va a ver los domingos ayúdanos 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 le iba a decir eso que aparte de todos los artistas ya mencionados hicieron un alto en el camino con su gira artística valga la redundancia también hay que destacar la presencia de un artista que hizo un alto en su trabajo para ir a apoyar a su padre reputativo Alberto Omena ayúdanos ayúdanos lo estábamos esperando fuiste al primer programa al primer programa yo fuiste al primer programa al primer programa una de las cosas que más agradezco del programa del día de ayer fue que Diana Filpo lo vio en 3-4 es cierto con lo que dijo yo también lo agradezco saludo a mi hermano ya que señor chino wow poni uno poni uno poni uno no porque con mis hijos mis bastas entre 4 entre 4 acudimos al llamado que no había hecho porque ellos pensaron a lo mejor que yo no iba a acudir a ese llamado fuiste porque esa bendición no porque usted sabe que el señor bendice esa ofrendita Dios bendice y cuando a mi me dicen dios te bendiga yo digo amén la recibo entonces dije hola contesto Jacqueline hola Jackie como estas no finalmente voy a acudir al llamado mi querido Frankie nos había extendido una invitación ¿no? pues yo decidí con mis bastas ah claro ven que estamos esperando entonces bueno Camille ¿cómo está? al presidente Franklin todo lo que necesite yo ay si voy a subir una foto gracias no sabe lo que significa para nosotros ay dios cómo va a ser son gente fin son camarones con ese aguacate yo le dije ven 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 que risa un gran odio no quedó ahí el domingo el domingo ay aviando divertido no hay una cosa más hambrienta que una gente que sale de un culto ay mamma si si oye lo culto lo culto da un hambre que yo soy lo que tienes a ver vos que te estás adorando a dio se llora mucho se llora se llora mucho después de la iglesia uno lo que se comen se quema en calorías uno rica uno rica uno rica mire mochi en la iglesia es el que se riemos lloramos, damos rodillas nos bajamos, nos balanceamos entonces después de ahí yo le había dicho a los filpitos, no coman tanto no coman tanto de desayuno porque aquí vamos para tres cuartos, ellos lo saben lo amenazamos no, porque esa es la verdad yo lo que iba a pedir filpito te voy a decir no, porque es mi sí yo lo llevó en ayunas en ayunas lo llevó los niños con pan de dientes en el estómago yo le dije, íbamos a congregarnos en la casa de Dios casa de bendición la casa de bendición no coman mucho no coman mucho que vamos para tres cuartos no coman mucho que Dios provee esta noche guarda la mitad del sándwich paurita que vamos para tres cuartos hice mi confirmación del lugar con la señorita Jacqueline al igual que nuestro querido Franklin y luego llegamos todos muy bien como reyes, como siempre cuando le preguntan a filpito que quiere comer no, yo solo una papita yo casi le propino un pequeño codazo hijo mío, pide el pollo que ahorita te va a dar hambre no, pero que solo yo quiero comer la papita pide el pollito las papas pueden esperar te conozco pero es que papita no, oye, como que papita aparte de las arepitas que usted supo que tampoco yo probé media arepita oye, se liquidó con las arepitas él dio una vez su arepita asegurada por el pepe se comió sus pechuguitas la pepita, su rico churras ¿churras? ¿qué? es cuarto lo propuso aunque no estamos hablando ¿y la madre? no, la madre iba a ingerir sus ricos camarones durmiendo sobre cama de aguacate pero la señorita camarera muy amable insistió y me dijo ese es el plato fuerte ¿le gustaría alguna entrada? y yo, déjame ver ¿qué tenemos de opción? unos taquitos, ¿no? sí, por favor ingerir mis taquitos de entrada y luego mis ricos mis ricos camaroncitos o avocado shrimp y se sabrán que no comimos postres pero para taza de fuego debí estar conmigo ¿verdad? un lomo de cerdo un buen porro usted sabe que eso yo soy débil con eso ese avocado shrimp esos camaroncillos no, no, pero de verdad y que me alegra mucho también se lo tuvieron que llevar los filpitos la parte de la mitad parte, parte de todo esto que siempre en esta temporada va a ver el programa divertido en tres cuartos o en todas las pantallas en todas las pantallas don Jochi de verdad estamos disfrutando con usted mira así mirando ingiriendo nuestros alimentos en nuestra mesa y apoyándolo don Jochi como siempre nuestro padre y abuelo putativo así cualquiera apoya la próxima invitación la próxima invitación ya que el M7 me invita por todo están esperando el amor y ahora ay, 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 ay no se preocupe que yo voy después le van a decir el amor la morena dame flaca y chiquita para decir no la traigo a madre la van a invitar pero a comprarle ropa una día al año pero le damos sumanazo si, si el amor es mejor comprarle un vestido una zapatilla una carterilla al amor además la están esperando entre cuartos no, hay muchos restaurantes que la están esperando el amor en el boca a boca la están esperando vea el boca a boca date tranquilo maléjalo no te boquen ahora mire y el boletín faltan cinco faltan cinco podemos hablar faltan cinco podemos hablar vamos a ver salen segundo maríjalo tú no quieres fruta comete esa piñita no, no muchas gracias muchas gracias ven para que te coma esta paella así que te van a decir ven para que te coma este pulpo a la bracha no corazón no, muchas gracias la comida carne mechada no, muchas gracias todo tenemos licencia ay, coño mechada mechada ve amor que te sale esperando que te van a poner para llevar sácame lo frito que me la va a llevar que tú tienes una invitación pero claro que manden aquí el balón está de telao un saludo para mi amigo José Serrata en Puerto Plata que se disfrutó mucho el programa del día de ayer gracias de verdad Dios mío cuántas cosas sacrificate por el grupo un minutico Dios mío oye pero mi amor reza un ave maría en el día de hoy hice un excelente negocio que va a dejar bien parada a toda mi familia bendito la silla están bajando pa loco esos chistes esos chistes están feos ellos también yo voy a venir con los míos anotados yo voy a venir con los míos anotados no se preocupe por el respeto porque falta un minuto yo voy a venir con los míos anotados yo voy a venir con los míos anotados gracias por ver el video si no lo que va a venir con los míos anotados los míos anotados no se